En primer lugar, desde la Secretaría de Educación tenemos una meta en el plan de desarrollo que es los espacios de participación. Este de hoy es uno de esos espacios que nos permite acercarnos directamente a la comunidad educativa de la ciudad. Los contadores escolares, así como los personeros escolares y el gobierno escolar, cumplen unas tareas muy importantes de veeduría y hoy justamente la intención es presentarles el programa de alimentación escolar, contarles las cifras que está invirtiendo la administración municipal, entregarles la información de los operadores que hay en cada una de las sedes y además trabajar de manera muy fuerte cuáles son las funciones de los comités de alimentación escolar que cada institución debe haber ya a esta fecha constituido y que debe reunirse cada dos meses. Estos espacios la verdad nos ayudan muchísimo a nosotros como contralores para ejercer de manera correcta nuestras funciones y pues el PAE nos permite a nosotros esto, a los estudiantes, a los estudiantes que no tienen los recursos necesarios para cubrir totalmente sus necesidades alimenticias, pues que las suplan y pues nos ayuda a mejorar las condiciones de educación y pues a permanecer dentro de la institución. Estos espacios me parecen muy importantes porque creo que cada colegio tiene como su representante para divulgar qué necesidad tienen y para dar cada uno su punto de vista y así poder entender en qué consiste pues el programa PAE. Me parece muy importante porque veo que muchos estudiantes tienen la necesidad de poder adquirir un almuerzo y un refrigerio y este programa cubre esas necesidades.